Vota por Roberto Alcalde, planes y obras con el corazón, plan familia segura, plan familia sana, plan transporte y vialidad para la familia. Tu voto al cambio tienes que dar, junto a Roberto para cambiar y así aferrarte a la esperanza, a la esperanza en cambiar. Nosotros queremos seguridad, salud, transporte y educación y muchas obras, junto a Roberto, de corazón lazada, Roberto en vos, se nota un gran interés, por eso mi voto te doy, tú sabes lo que vas a hacer. El pueblo ahora confiéndose, se nota un gran interés, por eso mi voto te doy, tú sabes lo que vas a hacer, el pueblo ahora confiéndose en vos, en vos. Tu voto al cambio tienes que dar, junto a Roberto para cambiar y así aferrarte a la esperanza.